Argentina avanza. Desarrollo social. Equipos para clubes de barrio de Mar del Plata. El Gobierno Nacional entregó artículos deportivos y tecnológicos a más de 100 clubes de la zona. Se otorgaron pelotas, bochas, toboganes inflables, tablets y plataformas vibratorias. El objetivo es promover una vida más sana y saludable para las familias y la comunidad. Cultura. Vuelve Tecnópolis. Desde el 3 de febrero se podrá disfrutar de las vacaciones de verano en el Parque Bonaerense. Habrá propuestas artísticas, deportivas, científicas y tecnológicas. La entrada es libre y gratuita. Argentina avanza. Cuando uno aterriza en Argentina tiene que saber algunas cosas. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina. Nuestro mundo.